Bueno, pues vamos a presentar y enseguida nos ponemos a hablar con Goyo Jiménez. Bienvenido todo el mundo, un día más, por segunda vez este fin de semana, a Merienda Fluzo, de nuevo, con Ad Absurdo en el episodio número 13. Hoy tenemos con nosotros a Goyo Jiménez. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Bien hallados. Igualmente. Y como siempre, Isaac. Hola, buenas. Y David Omar. Bueno, Goyo, no sé qué es lo que esperas tú. Nosotros tenemos unas cuantas preguntas preparadas para ti. Yo, poca cosa, ¿no? De hecho, no sé a cuento de qué me tenéis aquí. Yo, aparte de un rostro bonito, no puedo aportar mucho más. Puedo ponerme en pie y mostrar mi cadera derecha, que tiene curva prasiteliana, pero poco más puedo aportar a este grupo. Bueno, por lo pronto tienes un buen fondo ahí de presentación. Sí, es mi memento mori. Está ahí detrás para recordarme que somos todos mortales. Entiendo, entiendo. Bueno, Goyo Jiménez, por si alguien no lo sabe, es cómico, nacido en Melilla y criado o crecido en Albacete. Ha hecho radio, televisión, teatro, de todo. O sea, no voy a ponerme a enumerar, ya irán saliendo cosas durante la charla, pero básicamente es que has hecho de todo. Bueno, eso puede tener dos motivos fundamentales. Uno, que es muy bueno en todo. Otro, que no se te da bien nada en particular, que es más cercano a este y entonces vas probando. Pero vamos, yo es que vengo de un mundo en el que había que hacerlo todo y que es el self-actotum cuando estás ahí empezando. Y la verdad es que le cogí el gusto. Hay muchas veces que te dicen que prefieres hacer esto o lo otro. Lo que prefiero es más bien los proyectos en sí. O sea, no en general los canales, sino dentro de cada canal poder hacer cosas que me gustan, como por ejemplo el condensador de fluzo. Por ejemplo, sin ir más lejos. Vamos a empezar porque ayer fue el día del libro y queríamos preguntarte, porque aquí somos muy fans de los libros en general y también queremos un poco hablar siempre, no solo en el día del libro, del tema. Así que de primeras, ¿qué libros recomendarías porque te han gustado mucho o crees que deben ser más conocidos? Tendría un listado bastante potente. Bueno, podríamos hablar mucho de buenas novelas históricas y más aquí. Pero como ya estáis vosotros que sois más adecuados para recomendar, distinguir la buena de la mala novelación histórica, yo me voy a permitir el lujo de hacer lo que hago siempre, que es recomendar a mi autor favorito, que es Joseph Conrad. Joseph Conrad en cualquiera de sus escritores, y más en estos tiempos que corren, en los que estamos intentando entender cómo funciona la mentalidad de los países del este. Joseph Conrad, que tuvo ciertos problemillas con los rusos, puede ayudarnos mucho a entender cómo funcionan, pero bueno, cualquiera de ellas es magnífica. Genial, genial. Hay una cosa que nos dimos cuenta cuando empezamos a preparar la charla, y es que empezaste a trabajar antes de que nosotros naciéramos, pero porque empezaste muy pronto. Es que antes el trabajo infantil no estaba penado. Pero esto, empezaste con 14 años, ¿puede ser? Yo, te voy a ser sincero, la primera vez que yo hice un trabajo fue con 12 años, o sea, yo me metía con un carpintero evanista que tenía debajo de casa, y me gustaba mucho la madera. Me quedaba allí mirando a ver lo que hacía, y entonces me enseñaba a hacer cosas, me enseñaba a farsar, a hacer molduras y estas cosas, y te daba una propinilla, y todo esto. La verdad es que yo me lo pasaba de miedo. Y luego sí, a trabajar, en todos los sentidos, empecé con 14 años, pero vamos trabajando en el campo, trabajando de camarero, y actuar también. Mis primeros pinitos económicos, o sea, remunerados los hice a partir de los 14 años, pero ya te digo que eran otros tiempos. Si veis, cuéntame, lo entenderéis. Sí. Y hay una cosa, y es que, bueno, has estado en la furia del Sbaus, que es muy conocido, pero también empezaste a hacer stand-up antes de que eso existiera en España. Antes de que fuera un concepto, ¿cómo es hacer algo que la gente no entiende? Bueno, como estamos en un rincón de historia, voy a reivindicar la españolidad del concepto del monólogo. De hecho, hace unos cuantos años, en la Universidad Politécnica, no sé si se siguen celebrando una especie de ciclos en los que se hablaba sobre el stand-up. El stand-up suena muy bonito, pero realmente si uno lee, por ejemplo, el viaje entretenido de Agustín de Rojas Villadrando, cosa que recomiendo también desde este momento, para entender cómo es el teatro, Isabelino, el teatro primigenio, cuando se está construyendo la cultura española, el teatro contemporáneo. No te digo ya de López de Vega o de Tirso o incluso de Calderón, que es un poquito más posterior, sino el teatro previo, de Encinas o de la Cueva. Y lee que hay fórmulas, cuando se está desvinculando el teatro del concepto sacro, del concepto que está en propiedad de la iglesia, empiezan a ejercerlo los civiles. Sabéis que las iglesias tenían una especie de privilegios que cedían la posibilidad de hacer teatro. Bueno, contrataban compañías civiles para hacer los misterios, los autos. Y hay toda una formulación en función del número, muy divertida, por cierto, lo cuenta en el viaje entretenido, en función del número de componentes que tiene, digamos, el grupo teatral. Desde uno hasta un montón. Uno es bululú, que es un término que tenemos en nuestra lengua, en la lengua castellana, para definir al monologuista, comediante, que va solo por ahí actuando. Dos soñaque, bojiganda, gangarilla, farándula, cambaleo, compañía, es la que más tiene, ¿no? Pero el bululú ya existe, o sea que, y si uno investiga un poquito, ve que la figura del cómico unipersonal que se sube en el escenario y hace textos, está en España presente. Bueno, esto está en todos los países de Europa, pero en España está especialmente presente. Lo que pasa es que el stand-up, digamos que homogeneiza, pero bueno, esto es como llamar hamburguesa al producto americano. Cuando ya es un filete de la ciudad de Hamburgo, o Frankfurt, ¿no? O sea, tienes que decir que ellos se quedan con el término y después, digamos, que hacen un constructo alrededor de lo que es el stand-up, pero el cómico subido al escenario ya existe. Pero sí es verdad que además aquí ni siquiera sabíamos que hacíamos stand-up. Vieron a un chaval y ponían una serie en la tele que se llama Fama, que ahora sonará por el musical, posterioridad. Pues había un personaje, se llamaba Danny Amatulo, un personaje italiano que hacía esto, ¿no? Y me llama mucho la atención porque él se subió en el escenario y decía, hola amigos, tal, y hacía bromas de estas de, no hay nadie por aquí en New Jersey. Si hay un acople silencioso, hacía bromas de gente de Jersey, que es donde viven de Jersey Shore, ¿no? Donde viven los italianos. Y yo, claro, no acabo de entender ese esquema, ¿no? Y luego viven una película maravillosa, se llama Punchline, que también aprovecho para recomendar, que digamos que es un poco la Biblia de esto del stand-up moderno para entender lo que es precisamente el punchline, que es el chiste, el one-liner, el running gag, en fin, este tipo de cosas que se han ido inventando ellos, para llamar lo que ya existía. Y es un poco, o sea, ¿te metes en ese mundillo por esa película y eso que vas viendo un poco de la cultura americana? ¿O digamos que terminas ahí por otro motivo? La verdad es que a mí me gustaba mucho escribir, dirigir y actuar, entonces pues como no, cuando no te llaman, te preparas tu propio trabajo. Entonces, a base de ver cine y de series, ves cómo lo hacen en Estados Unidos e intuyes un poco ese ritmo de las 60, sin saber muy bien lo que estás haciendo ni cómo se llama, porque estamos hablando de una época en la que no existía internet, pero sí que iba viendo. Yo recuerdo ver otra película que también te sitúa en esto, que es Lenny, la historia de Lenny Bruce, y también, ¿no? Aquello te va dando una idea de cómo funciona esto y un poco por intuición lo intentas hacer, ¿no? Después todo se puso más fácil, cuando de repente tenías internet y Amazon y podías comprar, Amazon la librería, estoy hablando, si podías comprar películas, libros y documentos, pues ya te puedes permitir el lujo de investigar y ver qué es esto y cómo funciona. Pero realmente fue, o sea, es una forma de denominar algo que yo hacía, o sea, yo me puse a hacer actuaciones unipersonales, a mí no, o sea, yo me iba a construir mis propios chistes, construir mis propias historias, mis propias rutinas, que llaman en Sudamérica, y en lugar de contar los chistes de otro, ¿no? Y pues eso, sin saberlo estaba haciendo estándar, pero lo era, vamos. Guay, guay, guay. Diste, o por lo menos a mí me llegó tu persona a través de los americanos, ¿no? Que fue como un pelotazo que hizo que te volvieras universal prácticamente. De hecho, ahora mismo, y aprovecho para comentarlo, aunque supongo que no quedará una entrada, está en Madrid, en el Teatro Capitol, haciendo I Want to Live in America, un, dos, tres, pero termina la semana que viene, ¿no? Termino la semana que viene y me voy a Nueva York. Buen sitio para... Sí, sí, me voy a Nueva York a actuar al Broadway Comedy Club, que la verdad es que estoy, debería estar nervioso, pero no lo estoy, la verdad es que estoy, una de las cosas estupendas de este oficio es que me ha permitido ir a actuar ya a Nueva Zelanda o a Australia, a la otra punta del mundo, a Argentina, tal, que entonces, claro, ya, o a Shanghái, es decir, que dices, oye, es que esto me ha dado un conocimiento del orbe espectacular, me he dado cuenta de que la tierra no era plana y ese tipo de cosas que yo había instalado, pero lo de ahora, claro, tiene su guasa, ¿no? Porque ir a Broadway desde Albacete, como vecino vuestro que soy, desde Albacete, desde la Nueva York de La Mancha, ir a la Nueva York, Nueva York, y actuar al lado del Carnegie Hall en un sitio que es un templo de la comedia, como es el Broadway Comedy Club, que junto con el Comedy Cellar, digamos, que son los dos sitios más importantes de Nueva York, pues, hombre, debería imponerme un poco, la verdad. O sea, ¿cómo se adapta? O sea, si vas al sitio del que estás hablando, ¿cómo adaptas eso? ¿O vas a ir un poco a lo mismo? No, pues yo iré a hacer el mismo tipo de trabajo, pero evidentemente, claro, pues todo será para actuar para españoles o americanos, hispanoparlantes, residentes, y jugaré con las dos realidades. A ver, lo que yo estoy haciendo no lo he inventado yo, esto es una cosa tan vieja como un mundo y si me apuras, o por lo menos, cuanto menos como los primeros humoristas que podemos reconocer como tal, los humoristas modernos, Jonathan Swift, por ejemplo, ¿no? Que utiliza Lipput o Belfescu para reflejar Inglaterra, o el auténtico cirano de Bergerac, que utiliza el viaje a la luna para contar cómo es la Francia o cómo es el mundo de su época, ¿no? Incluso el cándido de Voltaire. O sea, utilizar países imaginarios, arcadias, idílicas, en las que verte reflejado y criticarte a ti mismo, o sea, realmente, lo bueno que tienen... Mira, yo pongo este ejemplo siempre, ¿no? Porque si hay vosotros que sois historiadores, pero yo le explico a la gente que si yo hubiese nacido en época de Tiberio estaría haciendo monólogos sobre romanos, porque al fin y al cabo decía Reagan que si Hollywood vende, Estados Unidos vende. Pues en aquella época estábamos romanizados, o sea, la cultura global era la cultura romana y aquella cultura te permitía actuar en Judea o en Asia Menor o en Sicilia, porque era una cultura global dentro del concepto del mundo de entonces, ¿no? Y además es muy gracioso, ¿no? Porque los Estados Unidos se han hecho imagen y semejanza de la República Romana. Su águila, su Capitolio, su presidencia, que en el fondo es un consulado, un tipo de consulado en el que se es al mismo tiempo rey y sin serlo, ojo, y se desee primer ministro más consulado. Esa forma de hacerse al estilo romano, coño, hasta triunfo tienen, ¿no? Cuando hacen algo glorioso, unos astronautas, ¿qué le hacen? Pues un triunfo por las calles de las principales urbes. Y hay un dato muy curioso, ¿no? Normalmente hasta la cantidad de tropas que tienen en Estados Unidos es cercana a la que tenían los romanos en época de Trajano. Y luego ese sistema de ser capaces, como los romanos, de poner una legión germana, ponerla en Siria en tres semanas, ¿no? Esa cosa que hacen ellos de rápidamente te planto la sexta y la séptima flota en donde sea, ¿no? Entonces es curioso, ya te digo que seguramente si hubiese vivido en otra época pues estaría hablando de romanos. O sea, hablar de americanos te permite actuar en todos estos sitios que te he citado y estar hablando en las mismas películas, en la misma cultura y en la misma globalización. De todas formas, Marco, yo, las diferencias culturales que puede haber de un país a otro, porque, claro, estamos diciendo que esos pilares, digamos, de esa cultura global, de esa comedia moderna de la misma sensación de hoy en día, pues tiene una inspiración fuertemente americana, pero imagino que también cada país habrá aportado un poco su idiosincrasia y que habrá choques culturales porque no será el humor, el mismo tipo, la misma manera de hacer humor en Italia, en Francia, en España. A ver, claro que hay rasgos generales y hay cosas que pertenecen más a una idiosincrasia, pero yo creo que más que de países, incluso si me apuras de conceptos culturales, tú me dices Italia, por ponerte un ejemplo, pues evidentemente si te fijas es mucho más parecida a la comedia italiana y la española, incluso a la francesa, te voy a decir así, claro, la comedia católica es más parecida que a la comedia protestante o la comedia judía. La comedia judía, la comedia protestante en Estados Unidos, que al fin y al cabo son herederos de los ingleses, está basada en el texto, fundamentalmente, ellos basan su comedia no tanto en el gesto, por hacerlo a grandes rasgos, como sucede con la comedia latina, la comedia italiana, española, la que es más importante la gestualización. Bueno, yo tengo hasta mi propia especulación, que es, nosotros somos católicos, los católicos escuchan misa, ese es su mandamiento. Los protestantes tienen la obligación de leer, de leer la Biblia y de tomar los datos, cada uno por sí mismo, no recibirlos a través de otro. Entonces, bueno, son gente que gusta o que históricamente vienen de obtener su conocimiento a través de medios de lectura, prensa, libros, mientras que nosotros somos de radio, de televisión, de ver el gesto grandilocuente. Luego, nuestra tradición teatral también es la comedia del arte, es una comedia de figurón que se llama, histriónica. Entonces, las dos grandes escuelas europeas, por así decirlo, el gesto y el texto, se conjuntan allí. Pero incluso ellos, no es lo mismo el humor estadounidense hecho por judíos que el humor estadounidense hecho por afroamericanos o por asiáticos, aunque ahora ya todo es un gran bloque en el que encima se han metido elementos de todo el mundo, porque vivimos en una época en la que el clásico estadounidense white anglosaxon protestant tiende a desaparecer, culturalmente por suerte. Vivimos en un mundo en el que somos todos una amalgama, por suerte, de cosas bien recibidas. Y es verdad que digamos que los pilares de la sociedad americana clásica no se sostienen ya. Y ahora realmente cuesta distinguir lo que es americano de lo que uno ve en una serie, no ve el juego del calamar y dices, quitando los elementos, como comen o como beben, pero esta idea de globalizarlo a todo, la casa del papel, a vosotros os parece que os recuerde algo que sea, no es tediosincrasia, es un producto global, todo es un producto global ya. Hay una cosa interesante de lo que acabas de decir con lo que estábamos hablando antes de Estados Unidos y la forma en que se refleja o quieren reflejarse en lo romano, y es que precisamente Donald Trump, una de las últimas cosas que intentó hacer, que no salió al final bien antes de salir de la presidencia, es volver a que los edificios gubernamentales fueran de arte neoclásico, imitando un poco ese reflejo en el imperialismo romano, etc. Eso siempre me llamó mucha atención, el cómo se fijaban tanto tanto los romanos y siguen algunos intentándolo. Bueno, si lo pensáis bien, al final, la intelectualidad masona, masonica, que construye la cultura estadounidense, los Washington, Jefferson, vienen de un gusto europeo, franc-masónico, es decir, bueno, pensemos que la revolución francesa lleva también a una admiración por los romanos, se construye una república, se cambian los meses, se utiliza este gusto por la república que mata, además por ese concepto idealizado de esa república de bruto, casio, de gente que mata a quien pretende ser rey, utilizando esa idea de los nuevos patricios que tienen que controlar a los opresores, etc. Pero eso se traslada a Estados Unidos, en lo que al principio es una guerra de intereses económicos de los colonos contra la corona, que en el fondo no es una guerra antimonárquica, no va en contra del rey Jorge, sino que va en contra de un sistema fiscal que se va metiendo todo esto, ¿no? Se va metiendo una serie de idealistas, una serie de revolucionarios, y se construye, se ve la oportunidad de construir una nueva Jerusalén, para decirlo como a ellos les gusta tanto, pero al final es una nueva Roma. Fíjate que también otro detalle que se me ha olvidado antes, el Senado, ¿no? Yo creo que es la única democracia moderna que en lugar de tener un parlamento por encima, la Cámara más importante, es el Senado, emulando esta cosa de que entre el Senado y el Presidente, el Senatus es populusque romano, es decir, que ellos intentan construir ahí una especie de idea de que es un asunto del pueblo. Además, es otro detalle muy curioso, y es como, esto es una cosa que la mayor parte de la gente desconoce, como el partido republicano, que ahora es la derecha, era el partido del pueblo entonces, precisamente con esa idea de que eran el populus, mientras que los demócratas eran los paralicios, eran la parte, digamos, adinerada, pero claro, daba tanto prestigio ser del pueblo que se giraron las cosas, porque los republicanos arrasaban al principio, ganaban una y otra vez, pero los republicanos eran la izquierda, por así decirlo, del momento, la parte más liberal, mientras que los demócratas eran la parte proteccionista, la parte conservadora y reaccionaria del país. Tirando un poco de lo que decías precisamente de cómo a través de las plataformas vemos una serie que viene de Corea del Sur y nos parece todo estadounidense, salvo los actores y algunos detalles, en el sentido de la birra dijiste que no te querías involucrar con tu material, con las plataformas. Entonces eso me interesa mucho porque, claro, no es que no hagas televisión, sino que a lo mejor lo que no quieres es ese tipo de especiales que aparecen a veces en las plataformas que vemos tanto de Estados Unidos e Inglaterra, pero que en realidad cada vez vemos más aquí. Entonces yo te quería preguntar cómo te guías para involucrarte o no cuando hablamos de televisión en un proyecto. A ver, yo tengo un defecto gordo y supongo que vosotros me vais a entender mejor que nadie. Yo soy una persona, para el poco talento que tengo, soy una persona muy rigurosa. Entonces a mí hay una cosa que en general la tele me parece un medio que te permite conseguir cosas, pero no un fin en sí mismo. A mí no me apetece hacer tele, nunca me ha apetecido y no me apetece. Me apetece que la tele está bien si te permite hacer cosas, pues no sé, como lo que estamos haciendo ahora, un país para arreglarlo. Pero un país para arreglarlo me interesa a mí, por el carácter antropológico que tiene, que es de, digamos, de catálogo de una época, de recoger cómo es en este sentido el humor en estos momentos y de la imagen que me interesa del condensador de flujo, pues hablar de historia, porque me encanta la historia como amateur, por supuesto, pero me encanta, o en su momento he hecho Rita Laika y me ha encantado porque me encanta ayudar a divulgar, porque yo no soy divulgador, ni quiero serlo, pero me encanta utilizar el poco o mucho tirón que pueda tener para llevarme a la gente a que conozca más la ciencia, porque creo que esta sociedad, cuanto más preparada, capacitada, más culta sea, y no en el sentido académico, en el sentido de la erudición, sino en el sentido de dominar códigos que le permitan entender, crecer, abrir sus miras, será mejor, ¿no? Entonces, yo creo, yo soy ciudadano, yo, fíjate, estamos hablando todo el rato de los romanos y me considero, hay una cosa que admiro de muchos de los romanos, es el concepto de construir la república, o sea, que los ciudadanos tienen que construir la república día a día y hacer cosas que no solo son su trabajo, su beneficio, sino hacer una serie de cosas. Entonces, a mí, evidentemente, lo que me hace ser multimillonario es estar en el teatro. Entonces, cuando te llaman para hacer una cosa en la radio o en tal, pues me gusta hacer cosas que me aporten vitamina de la que a mí me gusta. En este sentido, pues en las plataformas hacer un especial, es que el monólogo hay que verlo en el teatro, es que en la tele no tiene nada que ver. Es verdad que hay gente que no va a poder verlo y que me escriben mucho, oye, estoy en Colombia, estoy en México o tal, y no puedo ver el especial. Entonces, en ese sentido, pues habrá que me sale una solución, pero si en algún momento hacemos especiales, que seguramente en algún momento los tendremos que hacer, me gustaría a mí controlarlo, dirigirlo, saber cómo lo monto y no caer en la cuenta de vender una lata a una plataforma, que lo único que quiere es presentar una foto, coger, mantener a los suscriptores, es que no, si ya las teles, si son picadoras de carne, las plataformas ni de cuento. Las plataformas son como cajones donde echas cosas, entonces, ¿qué necesidad? ¿De verdad hay necesidad de otro especial más de comedia? Creo que no. Como ya ha salido el tema del programa que presenta ahora, porque ha terminado el condensador de flujo, pero tú continúas en la 2, con un país para reírlo, segunda temporada que empezó la semana pasada, y como antes hemos estado hablando de idiosincrasias y demás, viajando por España, haciendo The Iribar, hablando con gente por España, ¿has detectado diferencias en el humor de uno sitio a otro? Bueno, si me vas a preguntar por Murcia, por Murcia no llegamos, pero no llegamos, nos quedamos, bueno, no pudimos hacer todas las territorialidades reconocidas institucionalmente, porque luego cada, incluso cada propia autonomía te podrá decir, nosotros somos leoneses, no somos castellanos, y nosotros somos de Asturias oriental, que no tiene nada que ver con Asturias occidentales, porque este país es un país sino de valles, en los que la gente, espérate que hay una broma que me permito, me voy a hacer a la ligera, que es, joder, si es que claro, no, es que yo hablo catalán, yo hablo gallego, yo hablo castellano, no, no, aquí hablamos todos mal, latín, vale, que no se olvide, que si no hubiésemos, podríamos tener cuanto menos un romance aceptable, ¿verdad? Si un ladino aceptable, una mezcla de latino y árabe aceptable, si no fuésemos tan de encerrarnos en nuestros valles y de discutir, y decir, es que en mi valle lo hacemos así, no me interesa como lo hace el valle de al lado. Hecha esta broma y esta tomada tan ligera, que alimenta, por suerte, a filólogos en todo el país, y a las lenguas, hecha esta broma, a ver, en esta temporada nos vamos más a estudiar, más que la idiosincrasia comarcal o regional, la idiosincrasia por sectores, ¿no? Esta vez hemos decidido afrontarlo desde, por ejemplo, abrimos el otro día con cómo estaba la comedia femenina, después de tanta polémica, nos parecía muy interesante, cómo estaba actualmente la comedia femenina. Y no solo estamos hablando de stand-up o de escena, intentamos hablar de todo, de televisión, de podcast. Este martes vamos con la política. Me interesa mucho también, porque, claro, la política se ha convertido en un arma arrojadiza, el humor se ha convertido en una especie de pilum que les ha venido muy bien a muchos, ¿no? Rufián, Pablo Iglesias, la nueva política esta de repente ha utilizado el humor, esa pegada en redes sociales, el meme, todo ese tipo de cosas, como, ya te digo, como arma de ataque a gente que hacía un fantástico humor sin saberlo, tipo Rajoy, fíjate tú, pero de repente ha llegado gente usando el humor, y bueno, y así, ¿no? Queremos saber cómo está el humor en la radio, cómo está el humor en el deporte, y la verdad es que nos ha salido un documento que además intentamos que sea, aparte de que te dé eso, un aporte vitamínico, que sea muy guazoso de ver, aquello de enseñarte y ley tanto es una máxima que no hay que olvidar nunca. ¿En los martes a las...? A las 10.55, 11.00 menos 5.00. Un horario perfecto para que no lo veas porque estás frito ya y porque... Bueno, si no, se puede ver online en la web de RTVR. Por fin, bueno, hemos hecho un poco repaso de algunos temas que más o menos van bordeando el condensador y la historia. Ahora llegamos ya al condensador de flujo, pero antes de hablar de eso vamos a hablar de tu relación con la historia. Noté la sensación, y sobre todo además, escuchándote ahora y escuchándote el plató y todo eso, que te apasiona la historia. Entonces, la pregunta aquí era, ¿de dónde viene ese interés? Por mi padre. Mi padre era una persona que le... Bueno, mi padre aprendió a leer y a escribir muy tarde por circunstancias de su época, pero cuando empezó el hombre no paró. Y le fascinaba porque, bueno, él estaba obsesionado con que... Aquello de no cometer los mismos errores, de la historia, de aprender, ¿no? De que España tenía una historia... Precisamente... Que lo peor de la historia de España, y estoy de acuerdo en este sentido con mi viejo, es el desconocimiento. El desconocimiento verdadero de la historia. Sin revisionismos negativos, sin presentismos... Muchas veces, utilización de lo pasado y lo presente y de lo presente en lo pasado. Entonces, bueno, a mí me... Yo tenía muchísimos libros de historia en casa. Entonces, claro, los... Bueno, de historia y de elementos relacionados con la historia. Mitología, por ejemplo. A mi padre le fascinaba. Historia de las religiones. En fin, en ese sentido... Mi padre era militar. Entró como soldado raso en el ejército. Fue progresando. Entonces, claro, yo tenía todo una... Incluso una biblioteca de... Pues, de narraciones sobre Alejandro Magno, César y demás. Y de ahí me vino el gusto por la historia. Y hasta hoy, ¿no? Desde esa forma, además, bastante más rancia que le doy hoy en día de entender la historia, como un montón de legajos, de documentos que había que dominar a lo que hoy en día está siendo entendido como el estudio de la historia, ¿no? Como... A mí me interesa, sobre todo, como un... Insisto, como un basamento con el que entenderla. Porque hay muchas veces que la gente no comprende que la historia realmente es un sustrato para entenderla lo contemporáneo. La historia pasada nos tiene que ayudar a entender lo contemporáneo. Estábamos hablando antes de todo el asunto de Rusia y vosotros me imagino que estaréis en este sentido de acuerdo en la cantidad de desconocimiento que hay precisamente sobre la historia que ha llevado Gran y a Rusia a estar en esta situación, ¿no? Sobre el Rus menor, el Rus mayor, sobre este tipo de cosas, argumentos que encima se usan para justificar los unos una agresión, los otros... En fin, pues eso, la historia de cada uno hace el relato que le da la gana y por eso hay que tener un relato lo más objetivo posible y aceptado por todos para no andar dando por saco a cuesta de eso. Pues si viene alguien a venderte las mismas mierdas que ya nos han vendido en otra ocasión y que han dado pie a un montón de problemas, ¿cuántas guerras nos han justificado en función de elementos históricos falsos? Por ejemplo. Sí, sí. Pues eso creo que es interesante y que creo que tenéis una obligación y casi un deber sagrado de hacer que que la gente entienda que la historia es la que es y no la que no la que te quieran contar en función de un interés político. En ese sentido, como persona aficionada a materia de la historia pero con esa ansia de aprender y de seguir sabiendo cosas, ¿hay algún ámbito concreto de la historia que te guste más? ¿Algún periodo en concreto? Bueno, evidentemente creo que ha quedado clara la conversación antes que el Roma y concretamente el periodo republicano porque me parece fascinante ese salto de calidad de la sociedad humana que supone la seguridad jurídica. Quiero decir que las ciudades, las polis griegas evidentemente generan la democracia pero un concepto de la democracia evidentemente oligárquico estos señores tenían sus hilotas tenían sus esclavos y tenían una sociedad en la que el concepto de la legalidad de la ciudadanía no ofrecía esa sensación por ejemplo del principio de legalidad de la seguridad jurídica de la seguridad jurídica todo lo que no está prohibido está permitido está legislado este empeño romano de legislar de garantizar los derechos por lo menos a los ciudadanos a la ciudadanía este empeño de organizar de controlar la corrupción a través de las colegiaturas de sistematizar precisamente esas magistraturas desde el cónsul hasta el último pretor de aguas o de lo que fuera esta sociedad que ellos construyen desarrollar una sociedad pragmática basada en la ingeniería basada en el cálculo social en una especie de precapitalismo en fin todo lo que se hizo en ese periodo republicano fue lo que hizo grande a Roma y por extensión lo que lo que después nos ha permitido digamos desarrollar una cultura europea que se ha alejado de fundamentalismos en teoría que nos ha permitido pues eso entendernos como lo que somos hoy en día ni siquiera el centro del universo que creíamos ser como entendernos a nosotros mismos como una parte de un todo de gajada de leyendas de fundamentalismos de creencias ciegas de dogmas todo eso evidentemente es de raíz helénica pero de desarrollo absoluto y de construcción romana eso no se puede negar y concretamente de la parte republicana porque hasta el peso que tenía la república que hasta muy tirano que fuese un emperador no se atrevía a quitar el senado no se atrevía a acabar con el concepto de su cargo como una magistratura tanto peso tenía esa esa idea de la república por lo que vemos y te gusta con la ley por delante por los gustos que ha mostrado a ti lo que te gusta son las leyes si bueno más que el concepto de la ley en sí la ordenación de la sociedad quiero decir que lo que hace que bueno porque de la ley viene todo o sea si entendemos gran parte de todo eso lo debemos a los romanos la capacidad que tienen para los censores recoger datos registrar el gusto por que que tienen por documentar las situaciones o sea fíjate hasta que extremo que oiga usted puede ser un general que va y conquista algo pero después escribe unas crónicas partidarias y todo lo que usted quiera pero si escriben unas crónicas se retrata como era hay una broma que en cierta caso me hace mucha gracia no sé si sabéis lo que es el peplum el peplum es ese cine italiano de baratillo en el que se se hacían comedia o sea se hacían películas de romanos de griegos de fin de troyanos todos vestidos de faldita y sandalia y hay un momento muy gracioso en el que una película esta menor que estaba lloviendo hace un porrón de años llegan a albania dos romanos y uno de ellos se baja del caballo coge una piedra la tira y dice toda la albania está dividida en tres partes piedras piedras y piedras y dice coño está haciendo un chiste con la guerra de las galias de julio césar o sea ya simplemente esa idea de tener un bagaje cultural de que la sociedad tiene unas lecturas me apasiona desde luego que eso no significa que yo crea que sea ni mejor ni peor que es otra cosa de muy rancia pensar que un periodo de la historia ha sido mejor creo que es un periodo que me interesa pero a mi me parece fascinante la edad media bueno te cuento el renacimiento me parece a mi en general me fascina entender la historia en cada uno de esos periodos pero me llama poderosamente la atención que una ciudad en medio de unas colinas sea capaz de convertirse en algo tan complejo y a la vez tan sencillo y volviendo a tu carrera antes del condensador de flujo ¿habías participado en algún otro proyecto relacionado con la historia? no o sea en el terreno profesional no o sea leer desarrollar hacer cosas o sea siempre me ha gustado en mis monólogos hacer referencias o en las obras de teatro que escribía y no o sea es decir lo había hecho en bachiller estuve trabajando con el instituto de estudios albacetenses y que hicimos cosas estudios sobre como trabajos sobre sobre el origen de elementos de la vía albacete del escudo este tipo de cosas la situación de plazas fuertes pero vamos haciendo documentación y después cuando estudié derecho sí que tiene que ver también con eso el gusto de las leyes sí que en este sentido me gustaba mucho la historia en derecho se estudia historia del derecho cosa que más de uno debería también mirar porque es increíble la cantidad de gente que opina hoy en día sobre la ley o sobre las historicidades de la ley desde el absoluto desconocimiento o sea no sé si a vosotros os puede molestar que la gente de datos históricos sin saber imagínate cuando ves que está aquí todo pero vamos oiga políticos ministros opinando sin saber y legislando con un desconocimiento absoluto de lo que es una ley y es que no creo que haya que ser un doctor en derecho pero sí que hay que entender que hay una cosa que la ley intenta tipificar la conducta humana desde los romanos hasta aquí intentan tipificar convertir los comportamientos humanos en tipos para prevenir después y esto es muy complicado esto requiere las cosas no se hacen así porque sí no responden a oscuros intereses conspiranoicos de dominio responden a a que muchas veces que se cometen errores graves por no haberse previsto lo que va a suceder ya está y lo de estudiar derecho en lugar de por ejemplo historia porque estudiaste derecho y arte dramático al mismo tiempo ¿puede ser? pues que era la carrera calma padres entonces a mi padre le hacía mucha ilusión que yo a mi padre le hacía mucha ilusión que yo fuese abogado o fiscal mi padre quería que yo fuese fiscal o juez eso es lo que le hubiese gustado que yo hubiese sido fiscal o juez entonces lo hice pero bueno es curioso porque derecho es una de las carreras que más han hecho los actores y tal y comediantes como dato Molière Jean-Baptiste Pockelem mi escritor y comediante favorito estudió derecho bueno estudió derecho parece ser que compró la carrera en la Universidad de Orleans en la carrera de la época y no llegó tampoco a ejercerla pero su padre que era tapicero quería que su hijo porque bueno sabéis cómo funciona la corte del rey se entraba a vestir al rey en turnos oye estás en la cuarta entrada y le pones un lazo en la manga entonces esta opción de hablar con el rey te daba pie a pedirle cosas no solo para ti sino para otros eras una especie de conseguidor entonces el padre tenía uno de sus privilegios claro quería que el hijo estuviese preparado para hacer eso pero el otro estaba más por la labor de hacer el payaso y pues le supuso un alejamiento a su padre de hecho acabó en la cárcel arruinado Molière se gastó la herencia a su madre se tuvo que ir nunca ejerció se tuvo que ir de París y a los 15 años volvió porque además que menuda chapas estudiando Molière quería ser actor trágico pero era cojo y tartamudo y lo hacía fatal entonces cuando empezó a hacer comedia fue cuando empezó a funcionar y se hizo famosísimo hasta el extremo de que es el origen de la historia del teatro contemporáneo francés cuando el sitio en el que actúa él y su compañía después de estar 15 años por los pueblos vuelve a París y triunfa en la corte de Luis XIV su teatro el Petit Bourbon no el Palais Royal y el Petit Bourbon que es donde se quedan los comediantes herederos de Molière y los que están haciendo a Cornel y a Racine se unen y forman la Comédie Française que hasta aquí es el teatro histórico nacional francés de la misma forma que la Royal Shakespeare Company es desde los tiempos de Shakespeare hasta aquí es históricamente la forma en la que se debe hacer el teatro clásico que nosotros por cierto no hemos llegado a tener nunca se perdió por el camino pero perdón no, iba a decir que nos propone en el chat de Bugabea que en el caso de que hubiese una tercera temporada que teníamos que hacer un programa sobre derecho un flujo derecho estaría bien creo que creo que estaría muy bien porque por ejemplo explicarle a la gente lo que en qué cosa claro el derecho romano está creado para homogeneizar un territorio para globalizarlo es decir cuando el imperio intenta dominar costumbres y usos muy diferentes genera lo que se llama el ius comune entonces es un derecho común para todas las provincias ya sea la Galia o ya sea Hispania o ya sea Asia ellos intentan homogeneizar para que aunque cada uno lo después tiene y elementos como los usos la costumbre y la preeminencia de las leyes vienen de ahí en nuestro ordenamiento lo primero es la ley y después está el uso y la costumbre habitual a falta de ley esto es una costumbre romana esto es una cuestión romana cuando en nuestro país concretamente pasa a ser un territorio de taifas un territorio medieval un territorio de diferentes reinos cada reino tiene su derecho es decir el reino leonés o el reino castellano incluso tienen sus propios usos porque bueno no lo vamos a contar aquí otra vez pero por estos problemas de heredar a la Navarra y no heredar a la a la castellana hacer las cosas de cada manera van teniendo los fueros cuando llegan los Habsburgos intentan imponer un derecho común otra vez y es un afán de centralizar y los borbones más centralizar hay una cosa muy curiosa para los que sean universitarios y es que la recuperación del derecho romano se hace en Italia en la Italia renacentista concretamente en Bolonia en la Universidad de Bolonia entonces al derecho romano se le añaden comentarios de aplicación en el momento y esto son escuelas de exégetas y comentaristas alguien que hace comentarios al margen después viene alguien que hace comentarios sobre los comentarios y después gente que hace un poco lo que es la universidad hoy en día ya no hablas de la obra sino de la obra que hizo alguien sobre la obra de la obra de la obra entonces el concepto de la universidad empieza ahí pero el derecho romano es un elemento centralizador frente a la dispersión de los derechos de fueros de los derechos de reinos de los derechos territoriales medievales digamos que por resumirlo de forma muy así muy ligera es esa especie de enfrentamiento entre el centralizar y el centrífugo y el centrípeto sí y has seguido cuando te has alejado de la universidad por por imperativo biológico has seguido formándote digamos por puro gusto o has decidido pues dejar un poco ese tipo de información me refiero pues ensayo etcétera bueno como vosotros yo intento mantenerme activo en lo que es mi trabajo pero mi trabajo es que es una cosa muy amplia porque yo no sé nunca donde me viene la inspiración y tengo la enorme fortuna de que me pueda poner a leer sobre etología y decidir que me viene muy bien para enfocar pues un espectáculo como evolución en el que intento pues no sé todo vino por un libro de Desmond Morris el mono desnudo hasta Franz De Waal o hasta poder conocer a Jim Goodall empiezas a oye pues me parece muy interesante esta forma de abordar cómo somos a través de la etología y eso pues me sirve de inspiración un tiempo y lo que hago es escribir o sea leer documentarme y utilizarlo pues en otra ocasión hago en verdad os digo y me parece muy interesante España será católica o no será pues empiezo a ver a ver cuántas religiones hay en el mundo me gusta documentarme y ver y hacer entendernos a nosotros mismos desde la conceptualización de que somos católicos oiga entonces mi formación primero laboral es esa cada espectáculo cada tramo cada cosa intento pues ahí yo he trabajado en el condensador y cada vez que tengo que abordar un tema pues intento oye que tengo un guión pues preparármelo y conocer y entender el contexto y saber dónde me muevo que encima para eso os tengo a vosotros para cualquier duda para cualquier cosa pero que vamos pero que luego por gusto efectivamente me gusta mucho leer ensayo entre otras cosas vuestro libro sí sí me gustan me gustan o sea no porque si vosotros todo lo que cae en mis manos yo soy un lector con una sed infinita y cada vez que me pregunta un chaval oye que tengo que hacer para ser monologuista me gusta mucho lo que hace pues nada 52 años leyendo todo sin criterio ninguno ni filtro y que se te vaya quedando tener suerte que se te vaya quedando y yo soy la persona con más notas del mundo o sea notas papelitos cosas que voy metiendo luego me las encuentro y digo madre mía que ignorante de la vida era como si ahora no lo fuese pero te ves a ti mismo y te asombras con cosas un poco ingenuas pero bueno cuando te enfrentaste o cuando te llegó la llamada conocías antes el condensador o no te sonaba o sí sí no no yo lo veía claro a partir de la de la amistad con con Juan que me parece un tío increíble un crack pero vamos a mí me gustaba el programa a mí me pareció claro me apeteció mucho desde el minuto uno me dijeron oye se va cansado y queremos tal pues encantado de la vida de hecho tuvimos que hacer filigranas para poder encajarlo pero filigranas porque estábamos ya con el calendario muy apretado pero aún así hicimos todo lo que pudimos y vosotros lo sabéis que no sobre todo quienes habéis estado presente en las grabaciones que no ha sido fácil porque ha habido días que hemos tenido que hacer cinco programas y encima teníamos problemas con problemas técnicos no teníamos QE no teníamos Pronter y bueno la verdad me lo he pasado bien porque también tengo mucha facilidad para memorizar y también ayuda al hecho de que bastantes de los datos pues ya los tenías claros pero aún así puedes meter una gamba con una fecha con una ciudad con no sé cuántos una pronunciación porque esto encima los que no están ahí no saben cómo sois de puñeteros vosotros y de tiquismiquis de los cojones vosotros me recordáis a este chiste que dice perdona es el club de tiquismiquis dice asociación que para además para fijar un poco más el rizo es decir en concreto hablaba de un objeto de su contexto histórico que no era una cosa amplia que pudieras hablar de un contexto histórico general sino que tenías que centrarte en el objeto y ya de ahí bueno pues sí tirar un poco de contexto también los materiales de que está hecho los orígenes y bueno que han sido muy variados desde un juego de Fabergé la espada de Francisco I de Francia la manzana de Benin la manzana de Longinos la manzana de Longinos bien esa la tienes ahí no la una de ellas porque sabemos que hay más gente que quiere esta cosa maravillosa de las reliquias aquello que decían que se podría construir no sé cuántos barcos con las astillas de la cruz de Jesús claro es que estamos hablando es verdad efectivamente de encima de elementos históricos muchos de ellos basados en en la atracción económica de muchas ciudades al final deberíamos dedicar algún capítulo al Cali de Valencia por ejemplo de la catedral de Valencia al santo grial supuesto sí sí de hecho lo comentaron en Twitter yo menciono la lanza de Longinos y ha aparecido sí es que tengo ese poder de convocatoria y tú estás ahí con el túnel estás con el túnel del agujeo de gusano abierto y ha entrado por ahí la lanza pero es curioso de todos esos objetos de todos esos objetos hay alguno que te haya tocado a las narices especialmente a la hora de documentarte o a la hora de trabajarlo este concretamente me llama la atención porque me digo yo que si Longinos era un legionario llevaría un pilum no sé si era una lanza pero claro llevaría un pilum y esto no se parece en nada esto es una lanza evidentemente más medieval no sé si después se supone que la han trabajado pero sabemos que el pilum era otro tipo de arma el pilum era un arma para dar por saco al que atacaba era un palo muy pesado con una punta metálica larga que no tiene nada que ver con esto a los que les guste la historia militar entonces bueno pues claro a ver os lo he dicho antes soy hijo de militar y me choca mucho o sea yo soy muy aficionado a las armas históricamente tanto esto como la espada en su momento de Francisco es decir las armas una cosa que no soporto es estar viendo fallos en las películas bueno supongo que os pasará también a vosotros pero no sé ver películas de romanos con sillas de montar con estribos godos es decir este tipo de cosas ver cómo se maneja o el tipo de espadas que se usan en lugar de ser una falcata o de ser un agladio o el tipo de cascos el tipo de escudos que se usan y ver el fallo constante me chirría mucho esa forma de plantear la guerra muchas veces las películas me saca de quicio porque no tienen o sea hay idea de que parece que están ahí muriendo a mansalva cuando la gente lo que moría era cuando huía les habían derratado salían corriendo detrás y los iban matando a todos y encima lo que sería una guerra llena de gente destripada eviscerada pero sin morir gritando sobre todo porque pone un elemento muy traicionero que es la épica y yo creo que la épica está bien un rato pero hay que mostrar la guerra en su crudeza enorme para que la gente entienda que no tiene nada de épica porque ¿cuánta juventud ha ido a guerras convencidos por la épica hasta la incluso hasta la segunda guerra mundial si me apuráis ha ido mucha gente voluntaria y convencida de la guerra creo que uno de los grandes hallazgos de nuestro tiempo es que conocer suficientemente sobre la guerra como para que nadie quiera ir porque ya no no tiene nada de bonito la guerra cero eso cuando se leen ciertos ensayos sobre bueno he escrito por muchas veces por historiadores sobre relacionados con la historia pero que incluso perdón con lo militar pero que incluso en algunos casos pues a lo mejor han sufrido han ido a algún conflicto siempre te dejan muy claro eso que lo primero es que es muy aburrido el frente y que es muy un periodo de un momento muy concreto en el que de repente todo se acelera y todo se convierte en caos y luego pues eso la muerte la destrucción etcétera que evidentemente cuando se ve pues deja de ser algo llamativo y pasa a ser desagradable pero si hay mucho que hacer y sobre todo lo que lo decía antes del cine a mi me pasa con el cine histórico que tengo solo dos formas de verlo que es que o paso de todo y me centro en pasármelo bien y ya está o de repente si alguna película se me atraviesa un poco porque veo algo que digo madre mía esto si que no ya a partir de ahí no puedo seguir la veo pero digo es que no está bien no me gusta no me llama pero a ver uno puede ver 300 por poner un ejemplo que todo el mundo va a conocer y verlo eso desde esa óptica de me lo voy a pasar bien eso es entendiendo además el contexto no de las termópilas no de Leónidas ni de Esparta sino el contexto en el que se hace el cómic eso es de Frank Miller que es un contexto diferente o sea un contexto en el que se está hablando además de una época en la que precisamente la relación entre Estados Unidos e Irán no es muy buena porque no nos olvidemos de que aquí claro parece que más que los espartanos están hablando los estadounidenses frente a la opresión o sea la democracia la libertad todas estas cosas esos elementos que aparecen y la puede disfrutar uno y si sirve como acicate para que la gente vaya a mirar más lo que era lo que fue el paso de las termópilas la batalla en el paso y entender que bueno tampoco eran 300 que eran bastantes más que en fin y cómo funcionaba la cosa y por qué lo que pasó en Esparta y en ese momento y la forma de ser de los espartanos y su organización social la que lleva a que Leónidas tenga que hacer esto etcétera etcétera pues eso pues es curioso porque en las películas modernas las películas históricas en aras de determinados elementos de acción tipo videojuego se hacen una serie de combates ridículos es decir esos saltos orientales por el aire esa gente que mete con la espada bueno imagínate un óplita pegando esos saltos con una armadura de bro es decir enfrentándose de esa manera cuando además unos tíos súper mazaos cuando lo más probable es que los espartanos fuesen unos tipos bastante flacos y bastante nervudos y bastante feos y bastante llenos de cicatrices porque claro gente que estaba todo el rato practicando tenía que tener heridas hasta aburrir mucho más bajo seguro evidentemente de estatura es como si uno ve por ejemplo la dieta de los soldados de los soldados romanos de los legionarios que comían lentejas tocino pan a mí me gusta más ya te digo que sirva como acicate para ver la verdadera maquinaria por ejemplo la forma de luchar que tenían los romanos con la inteligencia logística la importancia logística el hecho de que te derrotaban no sé Masada por poneros un ejemplo que veía el otro día estaba repasando en redes coño que son capaces de construir una rampa una rampa para acceder a un altiplano donde sea junto a una ciudadela porque esta gente era así mucha paciencia la paciencia y los esclavos que también ayudan claro es que me hace mucha veces cuenta de la gente ¿cómo construir el acueducto de Subia? ¿cómo construir a los romanos? fíjate digo con esclavos ¿quieres que lo hagamos? porque estamos así ¿no? y podemos volver a construir con esclavos que parece que es más eficaz pero sí que es cierto por ejemplo después la forma de entender la profesionalización del ejército de los romanos ¿no? ¿cómo juega el propio César? por ejemplo con este asunto la anécdota de Germania esta en la que los legionarios empiezan a escuchar porque los germanos son terribles y se comen a la gente y empiezan a a tener a sentir miedo y César que es muy cuco y es muy psicólogo se marcha o sea está a punto de tener una rebelión de unos centuriones y llama a los más rebeldes y les dice veníos conmigo que los demás son unos mierdas y nos vamos solo nosotros y se deja dos legiones coge a dos y se marcha y monta un puente y construye un puente que simplemente por hacer una demostración de poder y el puente lo tira abajo o sea ese tipo de cosas eso es claro eso influye hasta otra anécdota que me parece preciosa no recuerdo en qué momento fue porque esto estoy dando de una lectura hace muchísimos años el último momento en el que los godos fueron frenados por una pérdida tremenda de soldados y tienen que liberar esclavos no recuerdo el emperador tienen que liberar esclavos para formar más legiones y los godos que también habían sufrido muchas pérdidas se marchan diciendo porque era tal el respeto que imponía el águila de una legión que al ver que los romanos volvían a tener legiones enfrente ni siquiera se plantearon el combate porque la guerra psicológica era eso la legión romana cuidado un poco lo que lo que hacen los estadounidenses que son los marines que son los sil nos meten esta cultura es que cuidado que son los delta ranger powers no se que que te vienen te matan con dos dedos eso pesa eso aunque de nuevo en el cómic pasa lo que pasa y luego se traslada a la pantalla como se traslada también de alguna manera el tema de los si no recuerdo mal es que no me acuerdo el nombre sean los innombrables de los persas que evidentemente los inmortales los inmortales perdón sí los inmortales bueno aunque había inmortales en Tebas también claro claro ahí va que en la película parece muy deformado lo que era la idea del inmortal pero que también esa idea de un soldado de una unidad famosa que es temida por mucha gente siempre ha estado ahí y se ha usado mucho vienen estos sí sí cuidado bueno en general fijaos lo que está pasando en Ucrania ese temor que tenía la gente al ejército ruso por herencia del ejército soviético de esa máquina de arrasar pero bueno forma parte de una propaganda porque realmente he visto con detalle el ejército rojo era masa es decir una masa excelente pero no era fíjate lo contrario la Wehrmacht esa fama de los alemanes es increíble perder dos guerras y sin embargo como tener esa fama de militar prusiano perfecto oiga pero si ustedes pierden desde Bismarck no han levantado ustedes la cabeza y sin embargo siguen teniendo la fama de perfectos como militares y oiga no sé habría que planteárselo lo que siguen teniéndose esa división digamos por unidades casi étnicas lo que estáis hablando de los inmortales en Rusia los chechenos que vienen los chechenos y bueno hablamos de unidades de cosacos es como una especie también de guerra como de otros siglos sí, sí como de Tamerlán ¿verdad? como de gran señor es muy asiático eso en el fondo un poco europeo es muy de gran señor de la guerra que tiene otros reyezuelos por debajo de Temuyin que se coge y te lanza lo mismo a los chechenos que a los kazajos que a los georgianos sí, sí tiene esa cosa además el miedito ojo de utilizar la religión diferente porque aquí encima hay una confrontación cristiana contra el islam sí, tiene un saborcito bastante rancio volviendo al condensador en sí tu sección la guionizaba Pepo con el que ya hablamos aquí muy bien escrita por su parte pero claro al mismo tiempo tienes que hacer tú tu propio tu propia persona es decir ¿hay espacio una vez escrito el texto de Pepón para que lo hagas tuyo? ¿hay mucha improvisación? ¿lo metes los señalidos que hagas los metes tú con tiempo? no ha hecho falta es decir yo creo que ha sido de los mejores guiones que he hecho en mucho tiempo no ya solo desde el aspecto histórico sino del aspecto dramatúrgico del juego del personaje de la estructura en la que están no ha hecho falta en algún momento sí que refuerzas a lo mejor un chiste que crees que va a funcionar mejor de una forma o de otra o cambiando un poquito el tiempo pero detalles de Chichinabo la verdad es que estaba muy bien estructurado y en ese sentido ha sido bastante bastante agradable al fin y al cabo yo sé distinguir cuando estoy escribiendo y cuando estoy haciendo lo de otros que es un goce cuando la cosa es buena da mucho gusto y cuando tú recibías ese guión bueno ya lo has lo has dado a entender aquí pero lo hemos visto aprovechar para investigar sobre el objeto y hasta qué punto te dedicabas a esa investigación ¿era solo cuando un objeto te interesaba o era con todo? no más que el objeto realmente es una forma de entender el contexto porque después si tienes que yo he tenido que hablar de física con Stephen Hawking es una entrevista o tienes que o con Keith Thorne que para quien lo conozca por el cine es el asesor de Interestelar y bueno tiene el detalle de tener un novel de física por el descubrimiento de las ondas gravitacionales tienes que saber un poco lo que estás hablando evidentemente por lo menos la generalidad si uno va a hablar del piolet con el que Mercader mata a Trotsky pues que menos que entender la situación en ese momento en México la situación en la que el porqué y ya vas abriendo más y de repente te empiezas a mirar cosas de Trotsky y aprovechas y dices oye pues voy a ver esta película y voy a ver qué hizo porque claro de repente tú estás contando muchas veces que Trotsky era un angelito y entonces empiezas a ver todo de dónde viene el enfrentamiento supuesto entre mencheviques bolcheviques el clásico lo que hace el enfrentamiento contra Stalin y empiezas a descubrir un montón de cosas que ignorabas y es muy sabroso entonces ya no es tanto prepararlo la excusa del programa es la que me permite estar leyendo mientras me dicen oye te toca hacer la cena es que me estoy documentando cuando acabe la temporada te prometo que la llevo a la cena todos los días pero es verdad que ha sido una idea muy buena o sea a mí me ha gustado mucho porque me permite eso pues ahondar por ejemplo en los enfrentamientos entre Francisco y Carlos ya no solo por la cuestión de la espada sino ahondar en las estructuras ya que estamos hablando militarmente de otro fabulosísimo cuerpo militar architemido que son los tercios españoles en su momento que eran estos eran en su momento los marines y mucho más y los SIL porque eran tremendos en fin eso al poder estar leyendo este tipo de cosas pues es una recompensa excelente ¿y hay algún objeto de cuando recibiste el guión dijiste este es el que quiero hacer lo gozo de verdad bueno la verdad que no soy yo muy caprichoso pero más o menos lo que os he dicho soy como soy un maniático de las armas especialmente me gustó lo de la lanza de Longinos o la espada de Francisco pero yo supongo que si a mí me gustaría evidentemente como persona que me llama mucho la atención me gustaría poder hacer una temporada cosas sobre el judaísmo que si yo claro sería maravilloso puedes hacer un programa con el arca de la alianza ya un rollo por Indiana Jones y también porque este tipo de objetos que están en el territorio de lo místico que tienes una documentación que habla de ella pero que tampoco la fiabilidad pero encontrar este tipo de poder hablar de este tipo de objetos sería fascinante más que nada porque estamos hablando de los griegos y de los romanos pero la otra pata de la que venimos es la cultura judía en la que nos hemos levantado y esa cultura forma parte de nuestra existencia entonces no sé ese tipo de cosas me gustaría poder hablar de no sé me gustaría poder hacer una broma con una tablilla de arcilla en la próxima temporada como si fuese un iPad algo así o una discusión con Raquel molaría entre o arcilla o papiro como los que hablan ahora del libro antiguo y el libro electrónico sí estuviste a esto no lo sabes pero estuviste a esto hubo una propuesta muy en firme no de hecho se escribió se llegó a escribir pues yo tenía una broma que hacía monólogo decía la gente que te dice no yo es que prefiero el tacto del papel deslizándose bajo las yemas de mis dedos el horror de la tinta recién impresa no es lo mismo no me leo igual el código da Vinci fíjate aunque sea el código da Vinci no me lo leo igual en papel que en libro electrónico digo bueno pues imagínate esa discusión cuando llegaron con oye mira que tengo aquí el papiro a mi es que me quitas la arcilla yo prefiero el olor de la arcilla húmeda deslizándosela no me leo igual el código Amurabi si no es en arcilla sí 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 desde luego son discusiones que además sale mucho en twitter también esto de no porque lo de antes y ese tipo de discusiones en realidad se pueden encontrar casi en cualquier momento histórico lo de no es que lo de antes me gustaba más o esto que lo nuevo sí sí esto bueno vosotros habéis ido a Roma en esta excursión que han hecho los sinvergüenzas ellos han ido a Nápoles yo he ido a Roma bueno a Nápoles a Pompeya ya hay pintadas en Pompeya quejándose de la juventud y diciendo que lo de antes era mejor y me imagino que si miramos en los muros de Carnac pues seguramente habrá decir los dioses bueno al fin y al cabo es lo que la gente de Amón le dijeron a Menófix IV los dioses de antes sí que eran buenos Amón sí que era bueno y no Atón entonces pues se lo cargaron porque la verdad es que Atón era un dios que se llama Atón cuando estaba mira es un chiste histórico si se juntan Lao Tse y Amenófix IV el dios sería Atón Tao joder Dios esto se pena con la cárcel dicho así la roca la roca talpelle sí pero ya mismo y además ojo y con un saco con ratas en la cabeza que era también un castigo tremendo de los romanos en el programa en los créditos teníais la coña Iribar y tú que siempre estabais picados y demás y Iribar te propuso varias veces cambiar las secciones si te plantease en serio esa propuesta de cara a una próxima temporada ¿le cambiarían la sección? hombre se la cambiaría encantado caso de tener tiempo porque te permite viajar pero que ese es mi problema que sabemos que no viajo que estamos lo del túnel de gusano aún no lo hemos logrado es una ficción entonces lamentablemente soy esclavo de mi éxito y estoy atado a unos horarios de mierda entonces lamentablemente la puñeta de hacer la sección a mí me gustaría a mí me gustaría mira hay una cosa que me molaría mucho poder hacer en algún momento en el condensador de fluzo y es ya que hablábamos antes de idiomas de lenguajes es viajar a los lugares en los que se origina la palabra o por ejemplo compañero que es una palabra que usamos mucho que significa compartir el pan ¿no? y cómo viajar al origen de una palabra que viene del latín una palabra viene del griego una palabra que viene del hebreo una palabra que viene del Caribe y lo estoy diciendo sobre todo por viajar al Caribe para entender el origen de palabras como huracán hamaca yo propongo a la dirección del programa que me ponga una sección así para ir al Caribe a buscar el origen de las palabras caribeñas que tenemos en nuestra historia hay palabras como hay palabras como anorak que vienen de un poco más al norte ahí vas tuya o sea a mí estas estas cosas nuevas y tal bueno bueno estoy pensando que también el crossover de esquimales en el Caribe ahí podríamos abonar un poco las otras cosas no voy a hacer más chistes no voy a hacer más calambur sobre esquimales esquimales y esquivienes pero no el otro entonces es mejor una cosa que esto ya es curiosidad personal tú has escrito mucho a lo largo de tu vida porque has escrito monólogos sobre todo pero has escrito más cosas pero ¿has publicado algún libro en el sentido de aquí está mi libro X no por de verdad no por nada sino porque no he tenido el tiempo porque siempre he estado entregado a trabajo de escritura pragmática de hay que hacer esto para este proyecto para este programa fíjate tú me acabas de recordar ya que estamos hablando de historia yo escribía para Mota historia directo una cosa que me empeñé yo en hacer el cancillo histórico todo esto se lo escribía yo porque pues eso por el gusto que tengo por la historia a mí me fascinaba la idea de un personaje que va entrándole a todos los personajes históricos soy muy fan tuyo y de hecho el primer que escribí era hostia es urbanipal soy muy fan tuyo tío me encanta todo viene de un monólogo que yo decía esta mierda me encanta como cazas leones tío es el puto amo crack máquina es el puto dios bueno semi dios tal porque estás endiosado y entonces le empezaba a dar la brasa esta cosa de no cambies y tal fin y fue la idea y la sección que hacíamos que era este de directo pues tenía que ver con eso o sea me gustaba la idea de poder conectar con el momento histórico y narrarlo y arrancamos con las termópilas con una broma que me hizo muchas gracias que era el pozo porque sobre todo yo quería escribir un personaje que decía es que hace tiempo que venimos diciendo que vamos a tener un disgusto una desgracia con esto ¿cuántas veces habéis visto esto en la tele? que dicen es que hace tiempo que veníamos diciéndolo pero aquí nadie hace nada no se sabe si esto es cosa de Tebas si es cosa de Esparta de no sé qué de la diputación del Peloponeso pero aquí nadie hace nada y al final hemos tenido que tener una desgracia para que nos hagan caso ¿no? entonces pues esa broma de estar contándolo y que Mota dijese no se ha sido por la suela que se ha escurrido no sé porque yo le he dicho esto es Esparta enseñando esto es Esparto enseñándole la zapatilla en fin pues ese tipo desde eso hasta los fusilamientos de los franceses al lanzamiento madrileño me encantaba tratarlo bueno no sé si llegasteis a ver el asesinato de los idos de marzo de César a manos de los conspirados que lo hacían Willy Toledo y Javier Gutiérrez hacía reportero y entonces claro era muy gracioso porque estaba nervioso decía es un magnicidio no es la primera vez que uno claro no tengo costumbre de hacer estamos todos nerviosos estoy aquí organizando oye una apuñalada cada uno por favor no os ceguéis no os ceguéis que tal y obviamente decía primero va Casio luego va tal después va a ir los cascas entonces recordáis aquella frase de Mota que ahora vas y lo cascas pues que era muy gracioso porque podías decir por fin ahora va por fin los cascas que tienen que acuchillar y aquello era era muy muy gracioso la idea de bueno de jugar con esto siempre he intentado evitar una cosa que sé que los historiadores que es el presentismo que es trasladarse hacer elementos de aquí a allí pero de hecho tengo un proyecto de podcast que se llama La historieta que va de eso de conectar en directo con la historia y jugar a que Napoleón por ejemplo da una rueda de prensa después de Waterloo y explica lo que ha pasado y le dicen pero como es posible que unos soldados veteranos pierdan con unos novatos como es el fin de un ciclo Napoleón toda esta cosa es que hay veces que hay elementos de ahora que te permiten hablar de la verdad y la verdad es que Napoleón no son dos veteranos que incomprensiblemente fracasaron la respuesta de Napoleón es que nunca me he quejado de los campos de batalla ni siquiera cuando fuimos a Rusia pero nos ha llovido mucho y no hemos podido desplegar la artillería como a mí me gusta hacerlo y entonces bueno y Wellington se ha encerrado se ha encerrado allí en una granja y se han hecho un catenacho y no lo han podido y entonces es muy bonito cuando la historia te da pie a ser contada de forma actual de forma divertida y estar dando datos sin falsear entonces en ese sentido me gusta mucho esa idea de decir oye que lo que estamos contando sea riguroso o sea sea rigurosamente cierto que si tú comparas por ejemplo un escrache con el asalto a Versalles que lo hagas en una dimensión en la que sea gracioso pero que los elementos que estás contando de ese asalto que en el fondo fueron un escrache que se le fue de las manos al pueblo que si lo piensas bien se le fue de las manos el asunto pero que te permita contar la historia interesar a la gente en ella como te digo como acicate para buscar más pero sobre todo que sea entretenido eso es eso es siempre lo que insistimos nosotros que lo guay incluso lo que decía una película como 300 dentro de que la película pues ha sembrado algunas ideas que son incorrectas pero también ha acercado un episodio a la gente que luego ha dado pie a publicaciones y publicaciones de ensayos sobre tanto los 300 como las guerras médicas como en fin todo lo que sería el contexto de aquella batalla y entonces pues hay como nosotros distinguimos siempre varios niveles el del puro entretenimiento pero que aún así puede servir para que oye ha hecho esta referencia histórica voy a ver lo que es y luego otros que a lo mejor son directamente algo histórico pero más tirando hacia la comedia etcétera que también pueden servir vamos yo ahí siempre siempre he estado en ese en ese balco entonces digamos que nunca has hecho nada histórico pero tiene un poco bueno nada histórico me refiero que hasta el condensador no te habías metido tanto en harina pero tienes ya cosas en mente o quieres hacer alguna cosa no antes antes del condensador ya estaba con este proyecto que está bastante avanzado de hecho cuando os conocí os hablé de esto y os dije oye me gustaría contar con vosotros con esto para esta cosa porque me parece muy apetitosa y que utilizar el poder de la ficción insisto para interesar porque vuelvo a lo mismo ni en el condensador de fluzo yo no soy divulgador ni lo quiero ser en todas las cosas primero porque no estoy capacitado y segundo porque porque no no es una cosa que necesite yo creo que se puede utilizar como estoy diciendo todo el rato la capacidad que tienes de convocatoria y de narrar de forma divertida para interesar a la gente en ir a ver más historia porque al final yo creo que la labor que tiene que tener el condensador de fluzo tanto el condensador de fluzo como la mayor parte de divulgación histórica es traer más gente al corral de la historia porque el corral de la historia hay mucha gente que le encanta la historia pero estos ya están y que ya tienen la motivación para comprar libros para interesarse pero creo que debemos aumentar el interés entre la población general eso significa divulgar decir entre el pueblo común y eso significa pues eso la fase 1 la fase de interés yo estoy en esa fase 1 la de provocar el interés y ya os dejo las otras fases a los demás a los que efectivamente hacéis esto con la donosura y el talento y el conocimiento precisos mi idea solo es traerlos entonces antes del condensador estaba con este plan de hacer porque de hecho lo hacíamos mucho también en el programa de Alsina me gustaba mucho hacer este tipo de cosas una entrevista a Vlad Tepes el empalador y estar explicando que por la costumbre de empalar que no que por un turco que empaló el empalador le llamaron por 50.000 pero que era una costumbre muy extendida y muy normal en la época tampoco hay que rasgarse las vestiduras porque no sé era una forma pues de celebrar los cumpleaños que tenían en esa época y ya está no hay que venirse más arriba vale pues ese tipo de broma hacer esto fíjate cuando empezó el confinamiento de repente nos dimos cuenta que podíamos hablar pues no sé de Bocaccio de repente de lo que pasa que claro también tenía su aquel pero es verdad que dices coño después de la peste vino el renacimiento por así después de la peste vino el renacimiento no sé yo estoy esperando que venga algún tipo de renacimiento después de esta pandemia espero bueno ya veremos si llega algo o no llega nada o llega algo peor ya veremos a raíz de ese proyecto que estabas comentando Pichur ha lanzado un comentario una reflexión interesante en el chat que dice que el presentismo llevado al absurdo es la mejor crítica del presentismo sí pues es muy buena que además me parece muy interesante ¿verdad? porque porque la mejor forma muchas veces de vernos de quitarnos aires un poco por lo que decíamos es que antes todo era mejor oiga vamos a coger el ahora y lo ponemos antes y veremos como no hay un bueno antes era diferente y antes era anteriormente antes fue el pasado y es verdad que es como ahora cuando de repente me parece tan ridículo ridiculizar las nuevas fórmulas de enseñanza como convertir las fórmulas antiguas en algo absolutamente a denostar o sea yo creo que deberíamos ser un poquito más equilibrados y entender que hay cosas nuevas que son excelentes y que si no no se evoluciona y no se avanza pero entender también que no hay que cambiar solo por cambiar quiero decir que yo creo que esto es de cajón que se llama sentido común pero es verdad por ejemplo ahora con las reformas educativas se habla de no sé claro quien quiere utilizar dice no es que se va a enseñar matemáticas afectivas y como para ridiculizarlo oye pues esto tiene su punto evidentemente de uso para ambos casos es decir para oiga seguramente se pase de frenada a más de un ideólogo de la pedagogía que quiere cambiar el mundo desde ya pero también es cierto que no podemos seguir anclados en formas de enseñar del pasado aquí ya no se estudia la lista de los reyes godos por ponerte un ejemplo pero cuando hacíamos la lista de los reyes godos pues siempre estaba el chiste del recaredo y el chiste de bamba y este tipo de chistes en su momento que ya tú díjate yo no podría hacer chistes ya para la gente que no fuese mayor con reyes godos con leovigildo o con chindas vinto con su puta madre con perdón porque ya nadie sabe quiénes son y por suerte vosotros creéis que es necesario que recordemos a Vitila es decir cuando encima tenemos tenemos este cacharro que nos permite cada vez que necesitamos un conocimiento tenerlo de forma exacta yo creo que hay que enseñar a situarse en el contexto hay que enseñar a situarse pero ojo también he tenido profesores en su momento que venían a enseñarte la historia de un punto de vista marxista y prescindían absolutamente de todo tipo de datos y dices no tenemos que tener una serie de datos con los que modernos son como brújulas con los que modernos en el mapa de la historia si yo no sé cuándo más o menos concluye el imperio romano pues no me puedo situar es que por cierto uno de los sketches de la historieta con el que abrimos cuando empieza el podcast es la caída del imperio romano en directo en riguroso directo o do acro en estos momentos acaba de poner Rómulo Augustulo y estamos en directo imagínate el nerviosismo de los romanos diciendo es que yo ya no sé qué soy ahora mismo yo por ejemplo era esclavo ¿qué hago? he perdido la esclavitud paso a ser vasallo ¿qué soy? pierdo los trienios la antigüedad ¿sabéis que cayó en sábado? no lo sabía cayó en sábado el supuesto la deposición de do acro cayó en sábado imagínate esa angustia hasta el lunes porque está todo cerrado por lo que decimos del presentismo hostia es que hasta el lunes no sabemos lo que somos no sabemos y además es una queja que siempre dice la gente el pueblo es que aquí nadie nos dice nada esa es la queja fundamental de la gente pues imagínate si no nos lo dicen ahora imaginaos en ese momento cómo lo estaría pasando la gente en un sin vivir bueno pues no sé si hay alguna pregunta más por ahí preparada yo creo que este hemos tocado ya todos los palos hemos tocado todo lo que queríamos ya podemos llevamos aquí hora y 20 esto no está pagado literalmente literalmente no está pagado pues bueno nada gollo muchísimas gracias porque bueno pues es todo un honor tenerte por aquí y hablar durante todo este rato un poco de tu carrera y también de historia que al final pues es lo que siempre como te apasionaba tanto en su momento lo comentamos vamos a proponérselo lo peor que puedo decir es que no pero no ha sido así o sea que muchísimas gracias como dice Patricia Espejo una comediante a la que os recomiendo que dice el no ya lo tienes ahora vea por la humillación vale oye mira pero yo de verdad que os lo agradezco porque me encanta la historia y me lo paso muy bien y ha sido un placer charlar con vosotros y nada cuando queráis aquí estoy hablamos de cualquier otra cosa que no sea lo mío habláis vosotros y os escucho yo porque hoy me atoco a mí pero yo lo que intentaré es estar en los en los flujos escuchando a otros y me lo permite porque soy un pringado en serio que de verdad mi padre me decía una cosa y con esto termino me decía hay que ver hijo mío lo que tienes que trabajar para ganarte la vida sin trabajar ahí lo dejo ahí lo dejo pues muchas gracias Goyo Jiménez por estar con nosotros estamos en contacto muchas gracias y Slavia la historia viva hasta luego adiós vale vamos a transición por aquí vale para que se nos vea bien bueno pues hemos tenido ahí con nosotros a Goyo Jiménez con esto damos final con con ahora sí ahora sí después de todos los problemas que hemos tenido casi por la más que cuando hacen chiste en este caso como halago bueno final por fin a lo que sería merienda fluzo pero como solemos hacer en los últimos dos años bueno el último año en realidad lo que pasaremos ahora seguiremos por aquí los domingos a la misma hora a las 7 y tendremos bueno pues una serie de meriendas cenas como recordáis en las que traeremos muy probablemente en casi todos los programas traeremos a alguien porque una cosa que nosotros hemos intentado siempre por puro egoísmo en realidad porque es conocer a gente guay pero siempre intentamos pues darle la poca visibilidad que podamos darle nosotros a proyectos de diverso tipo y vamos a enfocarnos esta temporada en eso aunque siempre hemos ido un poco también por ahí vamos a hablar con cada semana con una persona distinta o dos o tres o cuatro y que seguro que será mucho más interesante que escucharnos a nosotros eso es pregunta Pitzur y Saks si vuelven las camisas de fútbol pues bueno no hay inconveniente pero bueno sería repetir ese ciclo que ya tenemos visto voy a decir si me hago con alguna de última hora y actualizo el catálogo pero bueno como el público lo que el público quiera los kiwis también pueden volver que los patrocinadores también nos manden camisetas de fútbol eso es claro sería maravilloso encontrar patrocinadores que nos manden de su género lo que sea lo que toque ¿no? Pavo Pozo o lo que sea lo que sea un tipo de que se los llame que nos quiera o conteste con los otros Cespri y encantado joder no conozco yo la marca concreta bueno pues eso los domingos a las 7 salvo que en las redes sociales comunicamos algo distinto porque en principio bueno pues ayer pasó lo que pasó con el día especial este pero en principio no tenemos programado nada salvo los domingos de aquí hasta el infinito ad infinitum mentira en vacaciones haremos vacaciones pero bueno por quedar wey bueno el primero ya lo sabemos el primero va a ser con Patricia González la autora de Soror mujeres aquí el domingo el domingo que viene así que nada disfrutad de lo poco que haya domingo porque mañana hay que pringar un saludo a todo el mundo chao ¿sí? a